Recurrentes son las parálisis en la continuidad del proyecto Porvenir la Platina. La etapa de pavimentación se ve interrumpida. El veedor de la obra explica la situación. La verdad es que si ya a estas alturas hay preocupación nuevamente por el proyecto, pues inicialmente se arrancó con un buen ritmo, se habían cumplido unos tiempos del cronograma, lo que era la gestión predial y luego pues un plan de mejoras. Pero a estas alturas ya con cuatro meses de plazo que se le ha dado al contratista, vemos que no hay ritmo, no se ve un flujo de trabajo constante en la obra y ya faltan dos meses. La fecha de inicio estaba para el mes de marzo, ya estamos en mayo y yo no creo que este contratista en dos meses, que le quedan de tiempo, pueda terminar con lujo de detalles este proyecto. O sea que sí, hay preocupación. Expresa el veedor que la falta de comunicación entre la Administración Municipal y habitantes vecinos de la obra los tiene muy preocupados, ya que no saben cuál será el futuro de la pavimentación. Preocupación. La Administración Municipal no se ha manifestado públicamente, no ha hecho un programa o una reunión de participación con la ciudadanía para dar explicaciones de qué es lo que está pasando con el proyecto nuevamente. Muchas personas desconocen la situación de la obra. El veedor expresó que la preocupación está en el proyecto de interventoría, ya que dice tienen pocos recursos y la plata se acabó. Se programa para los próximos días una reunión con líderes comunales para mirar las acciones que van a encaminar. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.